Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, trayéndole a usted un estudio sobre un poco de arqueología, se puede decir, pero también defendiendo la palabra de Dios, algo que se hace mucho en este canal de YouTube, en el blog de LuisJobel.com, en el Anchor FM, donde pongo los podcasts. Si usted está viendo este video por medio de YouTube, usted puede ver todos los links a los sitios que he mencionado. Si usted puede ir a LuisJobel.com para ver este estudio escrito y también ahí podrá ver los links que hay con respecto al escrito original que tiene que ver con los camellos. Y también una de las muchas críticas que han hecho acerca de que si los camellos existieron en los tiempos de la Biblia. Ahí usted va a poder ver una cosa en inglés, desgraciadamente. También existe en español, pero en este caso lo quería hacer en inglés porque esto viene de 2014. Esto no es nada nuevo, pero es un tema que sale una y otra vez diciendo de que la Biblia se equivocó o que la Biblia no es fiel a lo que está enseñando. Y lo que vamos a ver en esta ocasión, bien breve, es de que son aquellos que están queriendo siempre hallarle algo malo a la Biblia que están haciendo una lectura ideológica del texto. Y no solamente el texto bíblico, sino que también de las fuentes primarias de donde ellos están sacando la información. Cosa que nosotros también tenemos acceso. Por eso yo le di, si usted va a lujuel.com, después de ver este video, puede ir ahí y en la entrada camellos en la Biblia va a poder ver dónde está el artículo. En inglés, desgraciadamente es en inglés, pero está en inglés donde va a ver usted y lo va a mencionar acá que de primas a primeras ya empiezan a definir, los escritores de este artículo empiezan a definir lo que van a hablar y cómo el mundo y cómo las otras personas han tomado eso y lo han desvirtuado, malversado, como se quiera decir. Ese es lo como el mundo se comporta y espero que nosotros como cristianos no seamos lo mismo, al contrario, amamos la verdad. Así que lo vuelvo a invitar a lujuel.com, al canal de Luis Jovel en YouTube, Anchor FM, ahí es donde vive estos podcasts, estos audios y también a la página de Luis Jovel personal en Facebook. Así que le quisiera leer lo que he escrito aquí, como he dicho, es corto, es una página y media, pero yo creo que es una información bien importante para aquellos que aman la verdad y que quieren defender la escritura y lo que la escritura dice con respecto a la existencia de los camellos. Y esto suena algo bien trivial, los camellos, ¿qué tienen que ver con esto? Es una crítica que agarran los enemigos de la verdad, los enemigos de la Biblia, agarran la crítica, digamos, que los camellos no existieron. Entonces, si los camellos no existieron, ¿qué otra cosa no existió también? Y ellos tratan de abrir una puerta de duda con respecto a la Biblia y como vamos a ver, es su lectura, no solamente de la Biblia, sino su lectura de las fuentes primarias que están erradas. Comienzo. Cada vez que hay un descubrimiento que aparentemente desmiente la Biblia, sus críticos y algunos que están resentidos con el cristianismo, saltan a la oportunidad de declarar a la Biblia como una mentira, llena de contradicciones o errores, etc. Este fue el caso, ya por eso en 2014, por una publicación en la revista Time titulada The Mystery of the Bible's Phantom Camels, o en español, El Misterio de los Camellos Fantasmas en la Biblia. Time no fue la única fuente que publicó esta noticia, que es original de un corto artículo publicado en Lidar, por Lidar Zapirgen y Eres Ben Joseph en Tel Aviv. The Introduction of Domestic Camels to the Southern Levant, Evidence from the Araba Valley, volumen 40, 2013, de la página 277 a los 285, o sea que no son ni 10 páginas esta entrada. Esto se traduce así. La Introducción de los Camellos Domésticos en el Levante del Sur, Evidencia del Bade Araba. Pero tomo esto de Time como punto de referencia a cómo la media usa esta clase de noticias, entre comillas. Para los que desean ver en la Biblia Errores, el artículo por Zapirgen y Ben Joseph fue un regalo mandado de la Tierra Santa. Según la lectura de los críticos de la Biblia, la Biblia se equivocó en mencionar camellos en Génesis y prácticamente en todo el periodo de la Biblia, en todo el periodo bíblico. Debemos de apuntar que esto no es una nueva crítica. Ya el reconocido, respetado arqueólogo W. F. Albright, ya muerto, ha puesto ya la presencia de camellos en el Antiguo Testamento en duda, como también el historiador de la Universidad de Columbia, Richard Bullitt, que lo considera como un anacronismo, o en otras palabras, el tiempo o época que la Biblia menciona, los camellos, no concuerdan con lo que vemos en la data. Pero el creyente, para el creyente, estas cosas deben de darnos, no pánico, más bien aliento que aún se quiere saber de la Biblia en el siglo XXI. Y que si creemos en la verdad, esta es la que prevalecerá. La crítica a los que tenemos un compromiso a la Biblia, tanto espiritual como ideológico, es que la leemos buscando cómo justificar nuestras creencias. En este caso, son los críticos los que demuestran su ideología a leer el artículo original, el que ya mencioné, el de Sapir Henn y Ben Joseph, y que llegan a imponer su ideología y sus suposiciones a tal texto. Primero, desde el título del artículo nos dice el límite del área al cual el artículo se refiere, Levante del Sur. Esta área corresponde aproximadamente a Israel y Jordania. Algunas definiciones también incluyen al sur de Líbano y el sur de Siria o la península de Sinaí. Comenzando a ver donde la Biblia menciona camellos, no comienza por esta área, pero como podemos ver en el caso de Abraham, Ur de los Caldeos, en Génesis 12-16. Rebeca venía sobre un camello de la tierra de Ur, Génesis 26-64. Job prosperó y consiguió muchos animales, entre ellos camellos, Génesis 30-43, cuando fue con Labán. El único de estos textos que pareciera que incluyera el Levante del Sur sería Génesis 37-25, donde se dice que los ismaelitas iban camino a Egipto. Esto último nos lleva al segundo punto, errado por los críticos. Segundo, el camello del cual se está hablando en el artículo por Sair Henn y Ben Joseph, es el que se le conoce como el cabello dromedario. Lo hizo, lo dice en la primera oración del artículo, y esto es lo que a mí me llama la atención, que en la primera oración del artículo, aquellos que van a ver el artículo, usted después de ir a ver el blog, iba a ver ahí el link, después de hablar del abstracto, porque así usualmente a ciertas revistas arqueológicas o teológicas o de cualquier otro gremio, primero piden un abstracto y después comienza el artículo. En este caso, eso pasa, primero usted lee el abstracto y después lee el artículo, y la primera oración del artículo dice que ellos van a estudiar o van a comentar acerca del camello dromedario. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque no habla del bactriano que se domesticó 3.000 años, se cree que se domesticó 3.000 años antes de Cristo. Si tomamos los textos de Génesis mencionados anteriormente, no hay ningún problema anacronista, dado que la Biblia está fielmente diciendo las prácticas conocidas de la época y la región de que está narrando. Ya recordemos que está narrando de que tanto Abraham, también Rebeca vino de esa área, de Ur de los Caldeos, que es como Babilonia, Irak. También cuando Jacob fue para esa área, también ahí estuvo y tuvo muchos camellos. O sea que los camellos que ellos conocían eran, la diferencia es esta. La diferencia principal entre el camello dromedario y el bactriano es el número de jorobas. El dromedario solo tiene una, mientras que el bactriano tiene dos. Y esto lo van a poder ver también o apreciar cuando ponga ya esto en YouTube. Ese va a ser lo que van a ver de foto. Como también en mi blog, cuando vean el blog van a ver ahí las dos clases de camello. El dromedario y el bactriano. Y como dice, el dromedario solo tiene una joroba, mientras que el bactriano tiene dos. Y lo que el artículo que se publicó en Tel Aviv, y el Tel Aviv también es el nombre de una revista arqueológica, dice que la introducción de los camellos domésticos en el Levante del Sur, evidencia del Valle de Áraba, para el sur, al sur de Israel, o por esa área, ya se estaba estudiando, ahí es donde ellos excavaron y donde encontraron que se empezó a domesticar esta clase de camellos, mucho después de lo ocurrido con respecto a Abraham y otros relatos y otras narraciones. Pero lo tremendo es esto de que sabemos de que esos camellos, los que ellos van a tocar son dromediarios no bactrianos. Ellos lo dicen. En cambio, Time Magazine, The Guardian, y he leído otras cosas que rápidamente dicen que se desmiente la Biblia, está equivocada y ya se encontró prueba. Y estas personas en la primera oración de su artículo especifican el área que van a comentar y el tipo de camello. Por lo visto, estas personas, cualquier persona que ha estudiado, al decir un gato angora, por ejemplo, rápidamente uno llega a decir, bueno, si hay un gato angora, ¿por qué especifica tanto esta persona que hay un gato angora? ¿Hay otra clase de gatos? Sí, hay otra clase de gatos. O un perro, un perro, un pastor alemán, con un chihuahua. Vamos a estudiar ahora específicamente el chihuahua. ¿Por qué específicamente el chihuahua? ¿Por qué hay otros perros? Y así, cuando empieza el artículo, estas personas dicen que van a estudiar los camellos dormediarios. Y aquellos que yo veo en el Internet, en Facebook y en otros lugares, que rápido dicen, ah, la Biblia está siendo desmentida, no se ponen a pensar de que hay otra clase de camellos y que existieron en otra área que fueron domesticados dos mil años antes de los camellos dormediarios. Así de fácil. Así de fácil es entender esto, pero uno tiene que ir un poquito más a hacer, aún en el Internet uno tiene que hacer unos clics, tres, cuatro clics más, para entender qué es lo que se está hablando. Finalmente, podemos aprender de que los cristianos no debemos de amedrentarnos al leer tales acertaciones en los medios de información, como también por medio de algunos que se hacen pasar como eruditos bíblicos. Si nos tomamos el tiempo en leer las fuentes originales y no solo las publicaciones críticas, podremos ver si en realidad esos estudios citados echan abajo lo que la Biblia dice. En este caso, podemos estar seguros que la Biblia ha salido muy bien parada y que son los críticos y enemigos de ella que han sido descubiertos como ideólogos que usan información falsa y tuercen estudios académicos para confundir a aquellos que no solo leerán lo que ellos publican sin revisar lo que dicen es verdadero o falso. Queda en nosotros los comprometidos con la verdad, en aclarar las cosas y apuntar a la verdad, no solo de la iglesia, sino de estudios académicos seculares también. Bueno, esto es lo que les traía yo en este día de solamente quiero que quería comentarles estos que tenía días de que había prometido que iba a hacer esto. Yo le invito a usted a que pueda compartir este video con sus amigos. El estudio que va a estar escrito también con sus amigos. Ahí están las fuentes. Yo sé que están en inglés. Desgraciadamente todo esto solo se hace en inglés, pero estoy tratando de hacer esto para que ustedes también puedan estar al tanto de las cosas que fuera de la iglesia, fuera de la fe cristiana se está diciendo con respecto a nuestras creencias, a lo que la Biblia dice. Así que yo le invito a que lo comparta con sus amigos, que si usted quiere bajar este estudio en Anchor FM, que lo baje por medio de Anchor FM. También si usted quiere leerlo escrito, está en lujovel.com. Si usted quiere estarlo viendo aquí en YouTube, aquí en YouTube y aquí en YouTube, aquí abajo, usted le puede poner de que puede ver todos estos lugares que estoy mencionando. Y también le invito a suscribirse para no perderse ninguno de los estudios y presentaciones que hago. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.